Aquí en nuestra región, los legisladores debatan varias propuestas de ley que podrían hacer los reglamentos más difíciles para las personas indocumentadas, entre ellas la SB5407 y la HB1577. A la fecha, ninguna de estas se ha sido probada. Esto ha motivado manifestaciones como la de hoy en Olympia, alzando sus voces para recordar a legisladores de que los inmigrantes también pagan impuestos. Más de cientos de personas se manifestaron hoy en el Capitolio del Estado, pidiendo a legisladores que conserven programas sociales y de salud que ayudan a inmigrantes y ciudadanos pobres. Si usted asiste a eventos como este, recuerde que usted puede ser un UNI Reportero, tome una foto con su teléfono o grábelo en su cámara y envíelo a unireportero.com.